El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto estamos muy satisfechos por la gestión que se ha realizado por parte del señor alcalde de Bucaramanga para apoyar a los periodistas de nuestra ciudad que de alguna manera equivocada o acertadamente estuvieron en la administración de Luis Francisco Borges que no les pagó las cuentas y el alcalde les está pagando las cuentas. Estamos muy satisfechos con esa gestión de nuestro mandatario de Bucaramanga porque al fin y al cabo muchos de ellos sobreviven de la pauta oficial. Bendito sea Dios que yo no he tenido que recurrir a eso. Si me dan, me dan como dijo el alcalde de Bucaramanga, sin compromiso de hablar bien o mal o con derecho a criticarlo, si da papaya. Pero nunca he recibido en ese sentido de ellos y gracias a Dios nos hemos mantenido por la misericordia de Dios y porque nos ama con pauta de la empresa privada, con patrocinio de la empresa privada. Así es que estamos agradecidos con Dios y con el alcalde de Bucaramanga. Titulares de las principales informaciones que vamos a emitir hoy en Impacto. En Florida Blanca dos muertos por lluvias e imprudencia de algunas personas que no acatan las recomendaciones y se mandan a los quebrados o ríos crecidos. Como ocurrió en el barrio, en la quebrada La Bejuca, perdón, en la delé de Alsacia, donde una persona apareció muerta. También en el barrio Villabel, la quebrada La Mojarra, que se desbordó y causó graves estragos a las personas que insistían en construir al lado de la quebrada. En el norte de Bucaramanga, también hoy ya apareció el cadáver de un joven de 17 años que por tirarse a salvar su perrito en medio del aguacero, pues cayó a una canaleta de conducción de agua de la planta de Bosconia y allí el muchacho murió ahogado. Tuvieron que esperar hasta que se vaciaran las canaletas, los tanques, para poder abrir las compuertas y rescatar el cadáver de este muchacho. Cuidado, tenderos y comerciantes, porque algunos falsos funcionarios de bomberos están estafando y están presionando, exigiendo el pago de algunas comisiones o algunas coimas con el pretexto de no cerrarles el negocio cuando ellos no son ninguna autoridad. También les mostraremos los invasores que fueron desalojados en algunas zonas centrales de Bucaramanga, en los barrios también, y en los… alrededor de la quebrada Chimitá, el ESMAD de la Policía Nacional y la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno y la Corporación de Defensa de la Meseta realizaron bastantes desalojos, como en la parte alta de Chimitá, donde también desalojaron a todos los invasores profesionales que habían invadido allí con el pretexto de que no tienen casa, cuando todo el mundo sabe que son gente profesionales, según lo destaca también el secretario del Interior de Bucaramanga, el doctor Ignacio Pérez Cadena. El Contralor de Santander, Diego Fran Ariza, dijo que es urgente realizar una modificación a la Ley 80 de Contratación Administrativa para cortarle el paso a los carteles de la contratación que en Santander y en Bucaramanga y en otras ciudades de Colombia se han robado la plata descaradamente. Víctor Julio Azuero es el nuevo director del área metropolitana de Bucaramanga, tomó posesión. Y además, Víctor Julio dijo cuál va a ser el plan de acción, tanto en la proyección de obras como también en el manejo del transporte y la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga, según lo manifestó este gran acierto que tuvo el señor alcalde de Bucaramanga al escogerlo como nuevo director del área metropolitana de nuestra ciudad o de la sector de Santander. En Piedecuesta, por fin, aunque sea a medio terminar o en obra negra, terminaron o entregaron el coliseo de ferias para que los comerciantes puedan tener donde encerrar los ganados para hacer los remates de vacas y reces que van para sacrificio o para el engorde en algunas regiones de Santander, pero desde Piedecuesta y Santifacción por parte de las organizaciones de ganaderos. Denuncia un televidente de impacto como los carros contaminan, botan humo en grandes cantidades en el área metropolitana de Bucaramanga y especialmente en las calles de nuestra ciudad, sin que el área metropolitana o la Corporación de Defensa de la Meseta o la Policía Ambiental le preste atención a esta situación de contaminación por parte de esos vehículos viejos. Denuncia la exconsejala y excandidata a la alcaldía de Bucaramanga, Luz Helena Mojica, que el director, el exdirector de la CDMB, Arley Anaya, ejerció presiones y un descarado acoso sexual y también acoso laboral. Prevención por las lluvias en el departamento de Santander hace las autoridades encargadas de prevenir las alertas y atender los desastres generados por los fenómenos naturales, como la avalancha en Florida Blanca de parte de la quebrada Guayanes, en la vereda Casiano, también que ocurrió otro desastre. En Coromoro, en el corregimiento de Cincelada, el colegio Frolentino González, en ese colegio repartieron, al parecer, un almuerzo o unos refrigerios que causaron una emergencia sanitaria porque varios estudiantes estuvieron contaminados con algún tipo de bacteria que le causó el traslado hasta los centros asistenciales. Por eso, la secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona, dijo que se espera el resultado de las investigaciones y las pruebas de laboratorio. Comenzamos. En Florida Blanca, las lluvias de ayer y de esta madrugada causaron serios destrozos, serios emergencias, porque algunas personas, como en la quebrada La Monjarra del barrio Villabel y la quebrada La Bejuca, se metieron y, tanto como la humanidad, como metieron también la construcción de las viviendas y por eso se presentaron emergencias. El primer caso que se reportó fue la quebrada La Bejuca, ubicada en la vereda Alsacia, en el municipio de Florida Blanca. Allí fue identificado por las autoridades como Justo Pastor Amado, el hombre de 43 años arrasado por el aumento del caudal de esta fuente hídrica. Con la ayuda de cerca de 20 personas, el cuerpo de la víctima fue sacado del sitio y tras un recorrido de cerca de tres horas debido a la dificultad del terrero, lograron llevarlo hacia la vía principal. Tener cuidado con el motivo de la lluvia, estapar los ductos, los canales, para que no haya inundación y no se colasen los techos. El segundo caso reportado ocurrió en la quebrada La Mojarra, en el barrio Villabel, en Florida Blanca. Allí fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que, según las autoridades, presentaba fuertes golpes y se encontraba desnudo al momento en que las autoridades llegaron hasta el lugar. Gracias al llamado de la comunidad, que luego de percibir los olores que expedía el cadáver, decidieron dar anuncio a los organismos de socorro. Nosotros reportó la policía que le colaboraron para extraer un cuerpo que estaba en la quebrada. Llegamos acá al sitio y, efectivamente, están las unidades de la Sijín. Se procedió a retirar el cuerpo, pues, las causas por establecer, se sacó inmediatamente y se le entregó a las unidades de la Sijín para que hagan la respectiva investigación. Lo que ocurrió en el municipio de Florida Blanca, pero también en Bucaramanga, se presentó una emergencia. Un muchacho que estaba pescando con otros amigos, dice que pescando, no fueron previsivos a la hora de las lluvias. Un perrito se tiró a pasar la corriente en una canaleta cerca de la planta de agua de Bosconia y resulta que él se tiró luego a sacar el perrito con tan mala suerte que Perrito y él fueron a la conducción y llevaba demasiado fuerza la corriente, no pudo salir y al parecer quedó en una reja de un sumidero y les tocó esperar buscando el cadáver en muchos organismos de rescate, en muchas personas y sus familiares, pero no lo encontraron. Les tocó esperar hasta que cerraran las compuertas y vaciaran los tanques para poder rescatar el cadáver que finalmente en horas de la tarde de hoy lo pudieron hacer. Pues estamos acá esperando que la entidad de la parte de la cemento autorice al empleado que nos cierra las compuertas para secar todos los canales y los grenajes donde se supone que se puede haber quedado el cuerpo del muchacho. Bueno, nosotros recorrimos, recorrimos todo el río anoche, se hicieron las 12 de la noche, pues nos fuimos para la casa a ver qué encontrábamos, pues hicimos una llamada al señor Emilio, el que trabaja ahí en la toma del embalse y hasta la vista no sabemos nada de él. Bueno, grave lo de este muchacho de 17 años que por fin apareció esta tarde. Cuando usted vaya a comprar un repuesto de moto, por favor, no sea marranito, no lo compre chiviado chiviado o lo compre parecido al original, sino compre en solo moto la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina o también en solo motos en la avenida Quebrada Seca con carrera 13 de Almacense Moto, disculpe, para que usted consiga los repuestos más baratos de Suzuki, de Yamaha, de Acaté, de Auteco, de Honda, de cualquier marca de moto, repuestos originales, pregúntenlos en el concesionario y luego pregúntenlos en solo moto la 21 en la carrera 21 con calle 41 o también en solo motos, perdón, en la avenida Quebrada Seca carrera 13 de Almacense Motos. Seguimos. Saludo a esta hora para mi amigo el doctor Edinson León del consultorio odontológico Familia que está en la sintonía en este momento. Muchas gracias, doctor Edinson León. A su papá, don Mesías León, que gloria a Dios está más recuperadito, está en mejores condiciones ya luego de que haya presentado algunas afecciones en su salud. Vamos con la nota número 4, en donde los tenderos deben tener cuidado con unos sujetos que se hacen pasar por miembros, disque, de una red de emergencias. Cuando esa red de emergencias solo existe en el papel, es una empresa creada para presionar a los comerciantes según lo que dicen. Diden este carnet, dice Brigada de Prevención de Incendios, tiene una dirección, dice que Carrera 19-30-33, una dirección que existe, pero al parecer es en un motelucho, es en un motelucho. Dice que este carnet no sé qué más y lo firma un tal capitán Rafael Barbosa que nadie sabe quién es. Lo cierto, sigan pasando las imágenes, que estos señores de esta supuesta Brigada de Incendios o Red de Emergencias utilizan este carroniza donde en la parte de atrás dice Red Nacional de Prevención de Emergencias, una vaina que yo me puedo inventar como decir impacto contra los incendios y los desastres naturales y me voy con una camioneta como estas, le pongo emblemas, me identifico con un carnet, siga pasando las imágenes, voy hasta los negocios, hasta los tenderos, hasta las empresas, diciendo que yo soy de esta red de emergencias, me identifico con un carnet, con una documentación que no tiene ninguna legalidad, con un carnet como estos, tenga cuidado porque estas personas, según manifiestan, están exigiendo unos documentos a los tenderos, exigen que llegue el gerente y cuando llega el gerente le dicen que no tiene los papeles en regla, que no tiene no sé qué más, que el extintor está vencido y resulta que están, según lo que dicen los comerciantes, algunos tenderos, que no han denunciado tampoco que están exigiéndole el pago de coimas, entonces tengan cuidado, ahora como la policía los estaba buscando, se presentaron hoy por el lado de la caseta de los micos, en Giron, en la autopista Giron, lo estaban buscando porque ya la persona que sepa de esta camioneta y la ubicación, que le informen a la policía en donde la vean, llamen al 123 que digan que esta camioneta son de los tipos que se hacen pasar por supuesto bomberos, el comandante de la red nacional de bomberos no los ha certificado a ellos tampoco, entonces no pueden exigirle plata a nadie, ni pueden llegar y decir que van a sancionar, estaban pidiendo plata a los bomberos, los bomberos nunca piden plata, eso no es cierto, o que venden una rifa, tampoco porque los bomberos no venden rifa, no venden bonos, tampoco, entonces tengan muchísimo cuidado con eso porque esos son estafas. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comida rápida al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana, que buena, Carbón y Leña, comida rápida al carbón, ya probaste la hamburguesa de la casa, media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón, si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas, Carbón y Leña, comida rápida al carbón, diagonal a la iglesia y la consulada del motel. Seguimos en impacto, el defensor de la familia del transporte, saludo Motero a esta hora para nuestro amigo Alivio Jaime, de Mastintas y Megaprinter, Megamats, que están en la sintonía en el centro comercial, ¿cómo es que se llama? El centro de los computadores en la carrera 33 con calle 48, ayúdenme ustedes, centro comercial Gratamira, por supuesto, entonces allí, en la entrada, en el quinto local, entrando a mano izquierda, al frente de las escaleras está Mastintas y Megaprinter o ahora se llama Megamats, para que usted pueda, don de don Alivio Jaime, pregúntele, ¿dónde es de dónde? Don Alivio, y don Alivio le vende las tabletas, los cargadores, las memorias USB, las memorias SD, también le vende celulares, también le vende computadores portátiles, computadores de mesa, todo en uno, bueno, todo lo consigue allí en Mastintas y Megaprinter, saludo Motero, don Alivio, y sus hermosas gorditas, las colaboradoras, saludo Motero, desalojados, los invasores del sector de la quebrada Chimitá que causaron daños a los habitantes del barrio Rincón de La Paz, ¿por qué? Porque estos señores son expertos en invadir, tengan cuidado que no las invasiones no son sino un negocio, le dicen, don Pepito, venga usted, venga usted, vamos a invadir allí este lote que dé la corporación, esta finca que allá podemos hacer, colocan una bandera de Colombia en un palo y empiezan a marcar el lote y no sé qué más y a clavar estacas y a clavar cartones y tablas y de todo, pilas, cada vez que usted vea eso denuncie, hasta que llegue un operativo de la policía, hasta que llegue un operativo de la Secretaría de Gobierno de Bucaramanga o de cualquier Secretaría de Gobierno porque son invasores profesionales, después de que invaden y están un tiempo allí y se hacen registrar ante la alcaldía como supuestos desplazados o supuestamente víctimas de no sé qué cosas y de la vivienda, de necesidades de vivienda y una señora sí, yo tengo tres chinitos y ahora qué me van a hacer si yo no necesito a casa donde voy a pagar yo para corriendo y a mí las cosas me van mal. Eso no es cierto, eso es mentira, la mayoría son invasores profesionales y ojalá la policía y los mismos vecinos de los barrios digan quiénes son los líderes de esas invasiones para que les metan cárceles, metan proceso judicial y los metan a la cárcel para que aprendan qué bien por los operativos que se hicieron y hay que seguir haciendo operativos porque en otras partes están invadiendo y lo triste no es que invadan, lo triste es que ellos cortan la maleza, dañan árboles, hacen instalaciones de agua que después esa agua se suma y causa deslizamientos y problemas en otros barrios como ocurrió en el barrio Rincón de la Paz. Un grupo de personas fueron desalojadas de los terrenos que se encuentran ubicados en el costado sur de la quebrada Chimitá, predios que son propiedad de la corporación de la meseta de Bucaramanga y que tras la invasión provocaron daños en la capa vegetal y debido a esto y a las intensas lluvias se generó una luz de tierra que causó daños al barrio Rincón de la Paz. La víctima en este caso era el propietario de los terrenos que es la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga y las víctimas colaterales eran los residentes del sector Rincón de la Paz que por causa de esta invasión que se estaba generando ya recibieron con las lluvias un verdadero alud de lodo y de piedras. Tras el operativo de desalojo afectado se congregaron frente a las instalaciones de la alcaldía para solicitar al primer mandatario la reubicación. Inhumanamente nos hicieron una orden de desalojo donde me imagino que ya tendría conocimiento de una acción de tutela que se había ganado que ya la cual si no estoy mal él tenía copia hasta el día de hoy. Resulta y pasa que no nos gustó en la forma que nos sacaron porque prácticamente nos desalojaron todo nos dañaron todo nos dañaron hasta camas nos dejaron prácticamente en la cochina calle como se dice el dicho. El gobierno municipal fue enfático y advirtió que esos predios se custodiarán para evitar que sean nuevamente invadidos. Bueno, saludo motero a esta hora para los televidentes que están con nosotros para Luz Marina Morales que está en sintonía en Injirón también saludo motero para mi amigo Alberto Hernández satélite para el señor José Luis Jerez Álvaro Quique Delgado Galvis incluido motero mi hermano que nuevamente está en el canal TRO bien Quique por lo suyo bien trabajando fuerte que usted es una persona muy profesional y hace un trabajo excelente por eso lo volvieron a llamar de canal TRO felicitaciones Quique Quique Delgado Galvis está en la sintonía ah bueno saludamos también a Verónica Franklin la hermosa Verónica Franklin en la ciudad de Pereira una nena bella juiciosa buena estudiante buena hija buena hermanita que bien a Luis Santana también en el barrio Girardot que está sintonizándonos también saludos al odontólogo el doctor Edinson León del consultorio odontológico familia mire a mí me diseñaron la sonrisa ya dientes bien un trabajo que me valía casi 7 millones de pesos el doctor me lo hizo en 2 millones y medio creo que fue o sea casi me ahorro 5 millones ¿por qué? porque es una persona que trabaja muy social ¿en dónde está el consultorio odontológico familia? al lado de la iglesia del perpetuo socorro en toda la esquina de la calle 51 con carrera 17 antes de entrar al túnel de la carrera 15 ahí está al lado de la iglesia del perpetuo socorro consultorio odontológico familia diga que va de parte mía y seguro que lo van a atender muy pero muy bien seguimos en impacto si usted quiere almorzar rico ¿en dónde debe ir? pues a carbón y leña ¿por qué? porque al mediodía de lunes a sábado hay punta de anca hoy yo me comí un delicioso filete de sobrebarriga asada al carbón una delicia el sabor espectacular también mis compañeros de almuerzo unos pidieron chata el otro pidió costillitas de cerdo el otro pidió lomo de cerdo el barbecue el otro pidió pechuga a la plancha bueno una cosa deliciosa 12 mil 500 pesos en almuerzo en el parque turbay solamente y en las noches también hay comidas rápidas al carbón lo mismo que carbon y leña del mutis carbon y leña en el centro comercial de la cuesta para los que vienen pie de cuesta y carbon y leña terraza bar en el municipio de Girón donde están sintonizándonos a esta hora seguimos en la parte alta del barrio Chimita se presentó otro desalojo porque los habitantes de Campohermoso en la zona de las carpas tienen erosionadas sus casas se les está cayendo la tierra por debajo se les está filtrando el agua en otros lados culpa de quienes de las invasiones ¿por qué? porque riegan agua además son cochinos botan basuras en las cañadas todos los invasores son cochinos botan agua negra donde sea ¿y quiénes son los perjudicados los vecinos de los barrios? por eso si usted es vecino de algún barrio y sabe que están haciendo una invasión denuncie llame al 123 de la policía para que ellos se pongan de acuerdo y realicen el respetivo desalojo con orden judicial como lo hicieron allá la intervención se llevó a cabo entre las 6 y las 10 de la mañana con la presencia del escuadrón móvil antidisturbios aunque no hubo alteraciones del orden público la tensión se notaba en el ambiente por parte de los hogares que fueron desalojados ya que las rústicas viviendas de madera sin y otros materiales y sus enseres fueron desarmados y retirados por las autoridades que justificaron plenamente esta acción por tratarse de una zona de reserva o área protegida con alta vulnerabilidad de fenómeno de remoción en masa este tiene una particularidad especial es que en la tabla de micro sonificación sismo geotécnica tiene un alto nivel de riesgo por erosión se encuentra ubicado o se constituye en el pilar fundamental que soporta la escarpa occidental del barrio Campohermoso en ese entendido pues es estratégico ambientalmente hablando mantener este predio en las condiciones ambientales que garanticen la protección y la conservación de estos ecosistemas y estas áreas de la meseta de Bucaramanga el motivo de hacer este operativo es garantizar la vida y garantizar la protección de los menores porque esto es una zona de altísimo riesgo en las eventuales lluvias que se vendrán próximamente sobre el mediodía sin ningún tipo de resistencia y en total normalidad terminó la diligencia de desalojo de esta invasión ubicada en la parte alta de la vereda Chimitá en inmediaciones del barrio Rincón de La Paz recientemente legalizado por la pasada Administración Municipal de Bucaramanga Disfruta el 2015 sobre ruedas en Motos y Motos compra tu Boxer Z100 la que no le gusta la gasolina en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia a la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros con el grupo o manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto defensor de la familia del transporte satélite Alberto Hernández nos está sintonizando también quien más uy aquí tenemos varios amigos a un hombre de Dios y su esposa amados queridos una pareja de cristianos que son una bendición para nuestro amigo Alberto Pico en Bavaria 2 Alberto Pico Camacho y su esposa Lina María Díaz pareja de cristianos que a esta hora están en la sintonía muchas gracias saludo motero también saludo motero para el guardia de seguridad Oscar Gutiérrez que nos está sintonizando muchas gracias bendiciones saludo motero ya dijimos que para José Luis Jerez también muchas gracias muchas bendiciones seguimos en impacto defensor de la familia del transporte el contralor de Santander Diego Fran Arisa dijo que es necesario que se dé una reforma a la ley 80 de contratación administrativa porque la ley contempla esa ley 80 algunas cosas que no son tan buenas y que permiten la corrupción como el manejo de anticipos lo que pasó con Lucho Borges que le dio anticipos de las obras a los constructores del intercambiador del mesón de los pícaros a los del tercer carril a los del puente de Conucos a los intercambiadores de la quebrada seca con 15 y algunos se hacen los pendejos que están demorando que necesitan más plata que más plata cuando la ley no debe ser así el que se comprometa a construir es porque tiene la plata para construir y que después de construido si hizo bien la obra y la entregó a tiempo que tenga la cobre y se la paguen pero no como ahora y como el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández les paró en la caña a los contratistas que el puente que el puente de Conucos se demoraba un mes en tumbarlo y valía 50 millones de pesos y el alcalde dijo no señor como así que Richard Aguilar le autorizó para que tumbaran el puente y cada rato que otros 50 y otros 50 y otros 50 no le voy a pagar y por eso se retrasan las obras por eso la congestión por eso los trancones y por eso como el alcalde dijo que no le iban a pagar que no les iba a pagar ni un peso más entonces ahora si dicen que sí que le van a hacer la implosión que la implosión como dice el doctor Mauricio Mejía Arguello que es el secretario de planeación de la gobernación se demora menos porque no implosionaron el puente para derribarlo desde hace tiempo el puente lo van a hacer la implosión ahorita ya a finales o a comienzos del mes de mayo porque no hicieron eso y sometieron a torturas a todos los conductores tanto será que muchos motociclistas dándoselas de vivo y muchos taxistas fueron sancionados el viernes el lunes hoy el martes y hoy también todos los días eso están haciendo agosto yo no sé por qué la gente es feliz los agentes de tránsito ya no necesitan hacer como cuando Rafael Horacio los mandaba a hacer operativos y que se volviera una nada el tránsito de la ciudad no ahora los agentes de tránsito facilito montan la grúa en la autopista los que vienen subiendo los que vienen de Florida Blanca metiéndose por el carril exclusivo cuando todo el mundo se mete por el carril normal ellos se meten por el carril exclusivo ahí hacen recogida de motos y de carros también cuando hay de la puerta del sol está prohibido transitar por la carrera 15 para viajar o para llegar por la autopista Florida Blanca en el puente de ¿cómo es que se llama este? el puente del viaducto La Flora García Cadena y resulta que ahí llevarán 5 o 6 viajes de grúas yo creo que si se pararan todo el día hacían fiestas ¿por qué? porque las obras se demoran pero ¿qué es lo que dice la información? Según el presidente de la Comisión de Moralidad Pública en Santander el Contralor Departamental Diego Fran Arisa es necesario cortarle el paso a los denominados carteles de la contratación que existen en la región Es que nosotros como miembros del comité podamos encontrar una reunión mensual donde toquemos casos especiales que tienen impacto en el departamento de Santander El Comité Regional de Moralización va a trabajar sobre casos importantes como los siguientes Primero ¿qué va a pasar con la disposición final de residuos sólidos? Todos los años se ha venido tocando este tema pero a hoy no hay una solución efectiva a este tema tan importante Señaló que existe ya investigaciones preliminares fiscales contra el exdirector del INDER Santander Camilo Rincón y por el contrato firmado el año pasado para la administración del Banco de Maquinaria de la Gobernación El tema del INDER Santander y el tema del Banco de Maquinaria son producto de unos debates de control político que se llevaron a cabo en la asamblea del departamento de Santander y que producto de estos controles políticos y otras quejas que llegaron por supuesto de algunos ciudadanos se suman para que se lleve a cabo una auditoría de carácter especial Diego Fran Arisa afirmó que con las diferentes entidades de control se realizará un mecanismo donde las comunidades y veedurías denuncien hechos de corrupción para investigar Vamos a trabajar y vamos a tocar otro tema fundamental que ha sucedido en el avance de la construcción del tercer carril en el área metropolitana Vamos a trabajar en el tema de la situación de la salud en algunos de los hospitales y de los municipios del departamento de Santander también vamos a trabajar en un tema importante y fundamental como es la rendición de la cuenta en el tema del turismo En el mes de junio será instalada la comisión de moralidad en San Gil donde existen varias denuncias sobre posibles hechos de corrupción Bueno pero Dios quiera que se siga denunciando yo creo en Diego Fran Arisa porque es un joven abogado fue concejal de Bucaramanga es un joven honesto trabajador y Dios quiera que como contralor de Santander siga denunciando y reuniendo material probatorio para denunciar todos esos contratos pícaros que hicieron en Santander sobre todo la anterior gobernación de Richard Aguilar y los contratos que hicieron con las obras del tercer carril y que reúna material probatorio contra todos esos contratistas también que no están haciendo las cosas correctamente y pueden estar robándose alguna platica pueden estar yo no digo que se están robando para que no me vayan a demandar por injuria y calumnia como mandó el tipo al alcalde de Bucaramanga pero se le olvida que el tipo ese lo ofendió en esa entrega y el alcalde le dijo usted es bandido aquí el alcalde el fore entero mire me llega una denuncia de un televidente de Piedecuesta que dice buenas noches señor José nosotros somos fieles del televidente de su programa y quisiera que nos guiara en este caso que se debe hacer en el colegio Balbino García de Piedecuesta todo un profesor de ética y valores llamado Saúl Lozano del grado sexto delante de todos los alumnos veo una niña comiéndose una galleta y por el hecho que sea gordita le diga entre comillas por eso es que estás así de gorda no le pasa sino tragando gorda unas palabras unas palabras muy fuertes más que todo haciendo bullying quisiera que hicieron llorar a la niña muchas gracias ya le dije lo que tenía que hacer lo denuncia ante la Secretaría de Educación y es una denuncia penal también que puede acarrear para este profesor para que aprenda a ser respetuoso saludo también para aquí dijimos ya 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 aquí vienen varios televidentes que están están en sintonía Quique me dice que ya se escucha mejor pero se escucha como un eco o algún retorno que tienen por ahí abierto me dice Quique bien saludo motero si usted quiere dígame otra vez los 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 anunciantes que si usted quiere ir a comprar debe ir a solo motos la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina y en motos y motos usted puede comprar también las motos de alto cilindraje las KTM o las Kawasaki puede comprar la moto que no le gusta la gasolina la Uteco Boxer puede comprar también la Discovery 125 la Discovery 150 cuál le gusta a usted la 100 si usted también puede comprar o quiere comprar una Versys de alto cilindraje una Kawasaki una moto espectacular la Z800 la Z1000 la Z1000 la Kawasaki Ninja 650 la Ninja 100 1000R bueno la Ninja 1000 la Ninja 300 también la venden si señor claro que si la Z250 de Kawasaki una moto espectacular muy rápida inyección y super económica de combustible también puede comprar las motos Pulsar toda la Pulsar Manía la nueva Pulsar 150 que es una moto super mejorada puede comprar también la nueva Pulsar NS200 la Pulsar 180 la Pulsar 135 ¿cuál quiere comprar? ¿cuál quiere comprar en motos y motos? y también ¿qué me decía? se me olvidó Ford Plus donde Chipichapa y Santanderiana de cascos donde usted puede comprar cascos barras protectoras para que no le raye el carenaje y sobre todo en esta época de lluvias que es peligroso por las caídas de que está liso el piso y usted no le vaya a raya las piernecitas también para que no se le vaya a mojar lo que lleva entonces compra un baúl compra los cascos compra los accesorios todo más barato en Ford Plus Chipichapa y Santanderiana de casco y en la feria de las dos ruedas en Medellín usted puede ir a mirar en Medellín en esta fecha de mayo que les vamos a mostrar aquí cómo y cuáles son las últimas novedades tanto en motos de alto cilindraje como cilindraje medio y los accesorios para moto y motociclista allá vamos a estar motos y motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar en moto en motos y motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje escoge la que más te guste Kawasaki o KTM accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana Ford Plus Chipichapa y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus décima feria internacional de la moto en Colombia feria de las dos ruedas 2016 380 expositores 25 países lanzamientos de las principales marcas mayo 12 al 15 en Plaza Mayor Medellín organiza Prisma bueno seguimos allá saludamos a este hombre de Dios y a su esposa Lina María Díaz en el barrio Barriados Alberto Pico Camacho saludo motero también para todos los hombres de Dios de casa sobre la roca la iglesia cristiana integral que están en la sintonía sí señor Quique saludo motero bien dos al pecho uno arriba así es que me deben saludar siempre saludo motero a Oscar Gutiérrez ya lo saludamos bueno se me olvidó otra cosa que tenía que decirles vamos de una vamos a mostrarle a ustedes como Víctor Julio Azuero quien resultó elegido como el nuevo director del área metropolitana un ingeniero civil experto un tipo que tiene más cartones que un tugurio que conoce además que es amigo de Rodolfo Hernández va a dirigir al área metropolitana con aciertos y sin politiquería sin nombrar policías que hayan echado de la policía como nombraron unos allá no sino van a ser gente bien me alegra eso y que va a planificar el transporte y planificar las obras y sobre todo que le da participación a los demás municipios tanto a Florida Blanca Pidecuesta y Girón que integran el área metropolitana de Bucarabanga porque a veces los que llegan como directores quieren hacer solo politiquería con obras politiquería con temas ambientales y politiquería con temas de movilidad y transporte solamente para la gente de Bucaramanga se le olvida que existe también y el área metropolitana la integran Pidecuesta Girón Florida Blanca y Bucaramanga ¿y por qué? porque tienen intereses para hacer campañas políticas aquí para candidatizarse luego a la alcaldía ¿sería por eso que doña Consuelo está haciendo lo mismo? el nuevo director del área metropolitana de Bucaramanga Víctor Julio Azuero quien participó en la terna junto a las arquitectas María Isabel Acevedo y María Galeano indicó que la prioridad es hacer un diagnóstico de la entidad Prestar un servicio público como siempre lo he prestado dentro de dentro de las más altas calidades que se puedan prestar y basado en la experiencia que tengo en el sector público la propuesta de realizar un sistema de calidad del aire de medir cuántas partículas existen en el aire disueltas o sea micropartículas el otro sistema es la calidad del río y el otro el otro sistema es la calidad del agua vamos a ver exactamente qué existe en el área metropolitana para poder implementar esa situación qué presupuesto tenemos o qué gestión tenemos que hacer para obtener los recursos necesarios para implementar esos sistemas planificación ambiental y transporte serán los grandes objetivos para este ingeniero civil pues Dios quiera confiamos yo confío porque lo conozco cuando fue gerente del acueducto el doctor Víctor Julio Suero pero bueno llegó al área metropolitana apoyado por el alcalde Bucaramanga y seguro que va a hacer las cosas bien y vamos a contar con él y vamos a contarle a ustedes sobre todo vamos a acabar con un poquitico de la corrupción que existe en algunas empresas de taxis que hacen cosas no muy santas y quieren que el director del área metropolitana les alcahuete de todo no aquí no los señores y las señoras de gerente de empresas de taxis que apoyaron la corrupción de Lucho Borges y ahora ahí eso le dan besos al alcalde y las viejas que son gerentes de empresas de taxis y el alcalde hipócritamente como que le hace así ¿por qué? porque son viejas muy dobles y son tipos muy dobles apoyaron a Lucho Cerrucho y ahora quiere aparecer como si hubiera apoyado a Honorio hay muchos de ellos también son dueños de muchas empresas de metrolínea y pobrecitos dicen que están quebrados desgraciados si así fuera un momentico que le voy a voy a apresar una nota antes en Pidecuesta pero déjeme que decirles que en motos y motos y solo motos la 21 no se encuentra repuestos originales vaya a cómprerlos si usted me aprecia a mí vaya y diga que va de parte de impacto porque es que en la carrera 21 con calle 41 está almacén solo motos y en la avenida quebrada seca carrera 13 está almacén C motos son repuestos originales pregúntelos mire si usted me aprecia a mí no vaya a comprar repuestos en otra parte que ni a la concordia que a Anelo no en la carrera 21 calle 41 diga que va de parte José Velásquez y en almacén C motos en la avenida quebrada seca carrera 13 seguro que le dan un descuentico más entonces aproveche saludo para mi amigo Wiltec que a esta hora está sintonizándonos Wiltec especialista en la electrónica de portátiles tablets cargadores de computador de tableta bueno servicio especializado técnico de Apple o Apple o Apple o Apple como sea como diga Maduro Wi-Fi 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 lo que sea bueno saludo motero en pie de cuesta los ganaderos los que compran y venden ganado para carne en canal o para sacrificio o los que venden y compran ganado para engorde están satisfechos porque a medias pero ya por lo menos les entregaron unos corrales y un coliseo de feria eso sí que no vaya a llover porque se mojan o que no vaya a ser mucho verano porque no tienen donde guarecerse del sol la gobernación de Santander y una empresa contratista hicieron la preentrega al municipio de la primera etapa del complejo ferial el cual no cuenta con terminaciones y acabados pero permitirá que desde hoy Galizán la asociación de ganaderos limpios de Santander puedan utilizar parte de las nuevas instalaciones para la venta y comercialización del ganado a ver los beneficios de todos los comerciantes y ganaderos es que tengan un sitio adecuado donde puedan trabajar ellos el problema es que nosotros pues no tenemos en ninguna parte hemos tenido un sitio adecuado que tengamos nuestros corrales nuestros embarcaderos donde cuadrar los carros donde ejercer este comercio donde no haya peligro con los animales que sean sueltos por un lado y otro entonces en este sitio ese es el beneficio a ver de la alcaldía y de la gobernación pues esperamos de que nos ayuden para construir la segunda y tercera fase porque estos son tres fases nos están entregando una parte de la primera queda la segunda y la tercera para que así no quede mercado ganadero sino se convierta en feria ganadera asimismo la secretaría de infraestructura asegura que la obra se entrega de manera parcial pero que esperan como administración que en poco tiempo sea entregada de manera completa en sus tres fases beneficiando así a este gremio ganadero el municipio pues recibe estas instalaciones de manera temporal mientras se terminan las obras definitivamente hace falta legalizar algunos aspectos administrativos y realizar unas intervenciones técnicas que permitan el correcto funcionamiento de la totalidad de las instalaciones en este momento será de manera temporal y provisional de manera parcial en las instalaciones pero esperamos que después de unos tres o cuatro meses ya pueda funcionar de manera permanente y definitiva de esta manera la administración municipal ha prestado todo el acompañamiento para que esta obra se entreguen en óptimas condiciones y se brinde toda la ayuda que el gremio ganadero necesita para que legalmente puedan contar con un espacio para ejercer su labor ven que bien pero a media no pre entrega ahora se llama una pre entrega ay señor mío bueno nos entregaron un carril exclusivo para motos cierto entonces porque algunos se van por la derecha algunos motociclistas por la izquierda un desorden total porque algunos taxistas parece que fueran se ganaran el premio nacional remula y algunos conductores de carros particulares también porque van por el carril de la mitad por donde venían las motos o van por el carril de la izquierda por donde deben ir los particulares o particulares que van por el carril de la derecha no taxis buses servicio público camiones por el carril de la derecha motos por el carril de la mitad taxis perdón particulares por el carril de la izquierda entonces porque no somos ordenados mire si hiciéramos eso no solamente a la 27 en las horas de la mañana sino a toda hora y en todas las vías de Bucaramanga seguro que esta ciudad ha sido una maravilla de tráfico y además sería ejemplo a nivel nacional entonces hagamos las cosas correctas por el carril de la mitad los motociclistas seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para los televidentes de Megamarcas que están en la sintonía centro comercial Gratamira carrera 33 calle 48 donde usted puede ir a comprar los portátiles los accesorios todo Megamarca diga que hay parte de impacto locales 116 y 117 saludos para los hombres de Dios que están en la sintonía en el barrio perdón 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 aquí donde es que están estos hombres de Dios bendito señor de Casa Roca barrio Guayacanes no Nicole Contreras esa no es se me olvidó ay señor Dios son los hombres de Dios que están sintonizándonos no se me olvidó lamentablemente saludo para los agentes de tránsito a mi amigo Juan José Cornejo que está en la sintonía vamos rápido con esto ay señor yo estoy más perdido que una gallina criando patos ¿cuál es la denuncia que hace un televidente de los carros que contamina? repítame varias veces las imágenes una chimenea esa vaina ¿dónde estarán los entes de control para que vigilen sobre los vehículos que están así en mal estado? una chimenea esa vaina ¿dónde estarán los entes de control para que vigilen sobre los vehículos que están así en mal estado? disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado bueno seguimos en impacto ya prácticamente estamos finalizando y por eso le agradecemos mucho porque ustedes están con nosotros a esta hora la señora exconsejala de Bucaramanga directora de la asociación mujer de cabeza de familia mi amiga Lucenena Mojica trabajaba en la corporación de defensa de la meseta de Bucaramanga como don Arley Anaya tal vez se creía más o se creía el más macho el más varón el más paspi de todos como digo susos y la doctora Lucenena Mojica ya con su soñito y todo pero sigue siendo estando bonita está buena la vieja pues el tipo dijo gallina vieja da buen caldo y la acosó sexualmente la doctora es Lucenena Mojica es una mujer integral de principios de valores bien formada por su mamita la señora Luz Marina y por su papá el señor Mojica con principios con valores con ética con moral además una mujer casada leal fiel a su esposo mi amigo Freddy Clavijo una mamá excelente una mujer íntegra una excelente profesional entonces el tipo como la vieja no se lo quiso dar ¿qué hizo? pues la mandaba de un puesto la mandaba para otro la acosaba ella lo denunció penalmente según la exconsejala de Bucaramanga quien se desempeñaba en un cargo en la CMB en el periodo del exdirector Arley Anaya el proceso se encuentra en una procuraduría de Bogotá y obedece a los tratos desobligantes y el comportamiento de Anaya Méndez contra su labor y su integridad moral recuerden que públicamente conté como él a través de los traslados a través del desmejoramiento en lo laboral porque me trasladó seis veces de cargo y a través de sus insinuaciones y sus invitaciones aquella famosa frase que me dijo cuando me acosaba sexualmente que las gallinas son las de mejor sabor ella ha hecho hueco y mella aquí en Bucaramanga y en Santander por eso estoy dispuesta a llevar el proceso hasta las últimas consecuencias Mójica advirtió que el exdirector de la CMB no se ha presentado a las audiencias aduciendo varias excusas y argumentos de sus abogados y apoderados cuando estaba en la corporación tuvo los recursos suficientes para contratar abogados de Bogotá y ha estado enviando sus defensores pero él en el expediente no reposa no ha querido rendir versión libre no sabe cuál es el motivo por el cual no lo ha hecho es un derecho que él tiene a mí me ha tocado desplazarme a la ciudad de Bogotá porque el proceso está en Bogotá está en la Procuraduría de Bogotá como quiera que la Corporación de la Defensa del Orden Nacional otro que tiene un proceso de demanda contra Anaya Méndez es el exdirector del EMPA Raúl Cardoso a propósito de esta investigación el exdirector de la CMB fue sancionado en primera estancia con una suspensión pero se encuentra en etapa de apelación ¿qué tal este audio que me enviaron donde un ¿cómo se llama? una mujer que trabaja como domiciliaria llevando el sustento para sus hijitos la atracaron y escuche la historia que nos cuenta hola José ¿cómo estás? sí José me atracaron el día de hoy a las 4 y 50 de la tarde en el barrio Girardó eso es entre más o menos fue entre carrera 12 con calle creo que 21 y 22 fue el otro celular que yo tengo uno de la empresa y uno personal me atracaron con el personal y ese es el de la empresa entonces fue el celular yo estaba ahí parqueada y el muchacho vino y me cogió y me rapó el celular yo lo alcancé a perseguir y todo y alcancé a bajar al calle de Nariño y al calle de Gilardó y al calle de abajo de la ye de la feria y esto es la información yo persiguiendo las alcancé a tomar las placas y otra persona que se alcanzó a dar cuenta también tomó las placas y pues estas son PWP90A fue una moto X2 esto negra pero dos muchachos la verdad le agradezco porque igual no sé que no voy a recuperar el celular ni nada pero sí para que tengan cuidado por las circunstancias muchísimas gracias José grave grave la denuncia dos muchachos en una moto AX100 negra que están atracando en el barrio Gilardó para que la misma gente del barrio Gilardó les preste atención pero ella los persiguió bueno José vale muchísimas gracias te agradezco también entonces sí es verdad lo que dices es estar bien porque igual yo persiguí a los tipos y todo y al último me sacaron un revólver entonces ahí fue cuando me dio miedo y entonces no hice nada pero muchísimas gracias todos modos y este también pues un abrazo muy fuerte y que Dios lo bendiga también muchísimas gracias señor José buena noche amén muchas gracias a esa persona que me atracaron que perdón que me atracaron y que me mandó esa información también se robaron una motocicleta biwis que el dueño descuidado le dejó las llaves sin darse cuenta lo atracaron le robaron la motico y tenía los papeles y tenía toda la información dentro de la motocicleta escuchemos lo que dice la información ya el muchacho está llamando a la novia que la novia la que tiene las fotos de la moto en el celular de ella ya me la van a enviar y el problema es que no tiene fotocopia de la tarjeta propiedad porque la moto recién la había comprado esa de mano el muchacho y la mejor dicho la estaba pagando entonces todos los documentos los traía dentro del baúl Fabián y el problema es que lo único que tiene es una copia de compraventa que la tiene pero en la casa pero entonces ella me va a mandar la novia la foto al whatsapp y yo se la envió para que la pase a mi mayor o a mi teniente para ver si le hacemos seguimiento a la biwis si es una moto biwis que le robaron a un muchacho que se llama Fabián Meneses es una moto biwis de color negro con algunas decoraciones le dejaron pegadas las llaves a la moto ven y le digo que placa es la motocicleta por favor no me han dicho la placa no perdón la moto está a nombre de Cristian Mendoza es una biwis negra biwis 2 color negro de placas MWO40C hurtada en la calle 33 con carrera 11 el tipo iba vestido con un buzo azul oscuro fue aproximadamente a las 6 y 30 de la tarde que robaron esa motocicleta para que todos estén pendientes y le informen a la policía cuando vean esa moto le repito las placas porque carajo se me olvidaron las placas de la moto que robaron una biwis negra de placas MWO40C hurtada en la calle 33 con carrera 11 eso es en el barrio Alfonso López si no me equivoco ¿cierto? bueno seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludos para el nuevo comandante del tránsito también para el señor Pinzón comandante de tránsito de Florida Blanca que está en la sintonía en Coromoro mejor pongamos esta nota la 13 en Coromoro en el corregimiento de Cincelada del municipio de Coromoro resulta que en el colegio que se llama Florentino González le dieron un refrigerio un almuerzo a unos niños de parte de la alcaldía el almuerzo intoxicó a los niños en malas condiciones ¿qué dice la secretaria de educación? según la secretaria de educación de Santander Ana de Dios Tarazón a finales de esta semana el laboratorio de salud pública del departamento revelará análisis que determina que alimento provocó la intoxicación de 18 estudiantes del colegio Florentino González del municipio de Coromoro que ocurrió el viernes pasado esa claridad todavía no la tenemos lo que sí le podemos informar a la comunidad es que inmediatamente obtuvimos esa noticia en alianza con la secretaría de salud se pidió que se hicieran las muestras dijo la funcionaria que es necesario determinar si un alimento entregado por la alcaldía de Coromoro fue lo que provocó los problemas de salud entre los jóvenes porque llamamos a la coordinadora del colegio y nos comentó que en ese corregimiento de Cincelada que pertenece de Coromoro hay un restaurante del municipio y también les ofrecen un almuerzo el almuerzo es según la información lo dan a las 10 de la mañana y nosotros le damos el complemento alimenticio o sea la empresa que lo está dando a la una de la tarde entonces todavía no hay la claridad señaló la secretaria de educación que si la intoxicación fue por los productos entregados por el operador del PAE de la gobernación se entrará a estudiar una posible sanción que vamos a defender el programa de alimentación escolar férreamente porque somos convencidos de que esa es una estrategia de accesibilidad y permanencia en el sistema educativo pero al igual que lo vamos a defender férreamente también vamos a hacerle un seguimiento y control férreo a que se cumpla en términos de oportunidad y calidad y vamos a hacer visitas sorpresas en los municipios de Charalá San Vicente y El Carmen también han denunciado posible entrega de alimentos escolares en mal estado informó la gobernación papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado décima feria internacional de la moto en Colombia feria de las dos ruedas 2016 380 expositores 25 países lanzamientos de las principales marcas mayo 12 al 15 en Plaza Mayor Medellín organiza Prisma allá vamos a estar en la ciudad de Medellín saludos Montero para el ingeniero dos al pecho uno arriba para el ingeniero Eduardo Yair Cordero Duarte si usted lo necesita llámeme a mí o escríbeme a Facebook si usted necesita diseño y configuración de sistemas de comunicación mantenimiento de equipos hardware y software configuración de dispositivos electrónicos formateo de computadores instalación y configuración de CCTV configuración y reparación de equipos de cómputo línea LAN WAN y Guarrales entre otros ingeniero electrónico Eduardo Yair Cordero saludos para Lidio Chaparro Vega para Irene para Mireia Villamizar para Hilda Triana para Hilda María Durán Arnulfo Carreño Carreño Sergio Gabino Granado Franco José Luis Jerez Villada Gerson Alejandro Villamizar Lazo Jessy Patiño Gerson Alejandro Villamizar Lazo Suestia Andrés Adrián Pérez Daniel Antonio Márquez Maldonado Joan Suárez Jorge Alberto González González Tomagochi Amaya Ricardo para Enrique Torres Luis Porra Robinson Daniel José Luis Bermude León Carolina Cáceres Aldemar Puerto Andrés Sepúlvera Álvaro Navarro Eliseo Gelbes Díaz Jorge Enrique Sandoval Gerson Lizarazo Omar Orlando Gamboa Todos los que han comentado La noticia del tipo este Que ahora se la da de muy limpio Y que muy sufrido Darío Jesús Jerez El que demandó al alcalde Porque el alcalde le dijo Bandido Por eso Y espere que el alcalde Consiga las grabaciones De todas las porquerías Que él le dijo allá En ese consejo de seguridad De perdón De socialización Del plan de desarrollo De donde lo sacaron Dos al pecho Uno arriba Saludo motero Oren por mí Por mi familia Muchas bendiciones Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira